Televidentes y seguidores de CRC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 29 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para toda el área metropolitana de Valledupar. Cabe señalar que el aislamiento preventivo obligatorio fue extendido hasta el 30 de agosto. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 107 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 2.825 asciende la cifra de contagiados, de los cuales 1.800 se han recuperado, 930 están en casa, 23 hospitalizados, 19 en UCI y 53 han fallecido. En horas de la mañana de hoy tomó posesión como gobernador encargado Wilson Solano García ante la Asamblea del Cesar. El evento se llevó a cabo de manera virtual. Me comprometo con este departamento a sacar adelante cada uno de los lineamientos que contiene esa hoja de ruta aprobada en la Asamblea Departamental, como lo es el Plan de Desarrollo 2020-2023, lo hacemos mejor. Los propietarios de restaurantes de comidas rápidas radicarán un derecho de petición con el fin de que la Administración Municipal revise el decreto del toque de queda y no sigan siendo excluidos. El gremio asegura que a raíz de esta medida se han visto perjudicados económicamente. En diferentes sectores de Valledupar, delincuentes motorizados han perpetrado hurtos a mano armada. Las acciones delincuenciales fueron captadas por videos de cámaras de seguridad en el barrio San Francisco y en el Dangón. Por lo menos siete meses más tendrá que esperar la comunidad vallenata para la reapertura del área de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Así quedó definido en una mesa de trabajo en la que participaron representantes de la firma contratista, la veduría y la gerencia del centro asistencial. Cabe recordar que el área de urgencias está cerrada desde 2017, cuando fue intervenida por el gobierno de Agustoniel Ramírez Uía, pero la mala planeación estancó los trabajos. Contratistas de PRODECO, sindicatos, concejales y líderes comunales de La Jagua de Ibirico, realizaron una mesa de trabajo y les pusieron al alcalde, Obelio Jiménez, los efectos económicos y sociales del corredor minero derivados de la suspensión prolongada de operaciones en las minas de Calenturitas y Proyecto La Jagua. El Consejo de Estado declaró legal la destitución e inhabilidad de 15 años que la Procuraduría le impuso al exalcalde de Chiriguaná, Ramón Arturo Corzo, por sobrecostos de más de 250 millones de pesos, en un contrato para proveer kits y textos escolares para las instituciones y centros educativos oficiales del municipio. A pesar de las consecuencias de la pandemia por el COVID-19, la reincorporación en el Caribe avanza satisfactoriamente. Así lo dio a conocer la misión de verificación de las Naciones Unidas mediante un informe en el que aseguró que en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de la vereda Tierra Grata, donde habitan descombatientes de la FARC, llevan a cabo proyectos productivos como la fabricación de tapabocas con permisos de INVIMA. Estos diseños se realizan bajo los protocolos de bioseguridad.